Y bueno, os diré que cuando me contactó Elena me pidió un curso, los contenidos eran bastante ambiciosos, entonces yo le decía, pero es que cada una de esas cosas da para hacer un curso entero. Bueno, entonces al final lo que hemos hecho es que vamos a hablar de cada una de estas cosas y al final del todo de la presentación os he puesto enlaces a cursos que ya he dado enteros sobre cada uno de los temas, con lo cual tenéis la posibilidad de profundizar más. Y hoy os quiero hablar de todas las herramientas que yo considero que son muy importantes para comunicar y vender lo que hacemos. Entonces os hablaré un poquito más por encima, algunas las veremos y trastearemos con ellas y luego recordar con tranquilidad que al final tenéis como formaciones de dos horas cada una sobre los distintos temas. O sea, que no os voy a dejar ahí como diciendo, vale, me has contado todo esto y ahora que habrá más información al final. Bueno, ya os he contado un poco Elena, Crea Tiburones, digamos, mi pequeña empresa desde la que acompaño a mujeres emprendedoras sobre todo. Les ayudo con temas de comunicación, marketing online y diseño páginas web también, ¿no? Y tiendas online y esas cosas. Y luego paralelamente, como yo de formación soy psicóloga social, estoy en la asociación Red de Emprendedoras en Movimiento, que es una asociación de mujeres emprendedoras de la Sierra de Madrid, que hay algunas socias aquí que las he visto y ahí coordino el área de formación con una compi que también está ahí entre el público. Y entonces acompañamos a mujeres emprendedoras, ¿no? Dándoles formación, pues como ha contado Elena, un poco en la misma línea que ellas, intentando adaptar a lo que necesitan nuestras socias. Y por eso también tengo muchos cursos que puedo compartir con vosotros al final porque hemos dado muchas formaciones que se han quedado grabadas, ¿vale? Entonces, para mí es importante hablaros primero un poco del tipo de marketing que yo creo que es más interesante para empresas pequeñas como nosotras, ¿vale? Es un marketing que se llama marketing de la atracción. En inglés lo podréis ver en algunos sitios nombrado como inbound marketing. Y se trata de un marketing que en vez del marketing tradicional, que es de llamar a la puerta, las ventas en frío, los comerciales o los comerciales que nos llaman al teléfono o que nos llaman a la puerta de casa. Es un marketing que lo que quiere es atraer a las personas que pueden estar interesadas en lo que tú ofreces, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues lo que se hace es generar contenidos, que ahora os cuento un poquito lo que son los contenidos, que le interesen a la gente a la que vamos a querer atraer. O sea, primero, tendríamos que hacer un paso inicial que se vio en la formación anterior, pero os he metido un cursito al final sobre público objetivo, que es conocer un poco a qué personas necesitamos atraer para vender lo que hacemos. O sea, cuáles son las personas a las que se dirige nuestro producto. Y luego tenemos que pensar en cuáles son los intereses de esas personas relacionados con lo que nosotros hacemos. Creamos contenidos, que son desde un artículo en el blog, un vídeo, un podcast, lo que compartimos en redes sociales, un ebook, un email. En realidad, todo lo que generamos para afuera, o sea, todas las comunicaciones con intención de hacer marketing o de venta, estarían dentro de esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar un montón de contenidos que funcionan como pequeños anzuelos que lanzamos al mar. Y los que van a aplicar justamente son las personas que están interesadas en lo que ofrecemos, porque vamos a crear los contenidos pensando en estas personas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el marketing de la atracción en vez del marketing tradicional, digamos, de ir a perseguir a la gente? Primero, que a mí por lo menos, y yo creo que nos pasa a muchas emprendedoras y a muchos emprendedores, es que nos cuesta un poco esto de estar a puerta fría, ¿no? Llamando y encontrándonos a veces con una persona que no tiene ningún interés en lo que ofrecemos, porque no sabemos cómo es la persona de antemano, etc. Entonces, una de las ventajas es que se atrae a un público segmentado. Segmentado significa que vamos a atraer al tipo de público que nos interesa para lo que tenemos que ofrecer, no nos interesa atraer a todo el mundo. Otra de las ventajas es que tiene menor coste, que es poco invasiva. Las personas que lo reciben, o sea, que prefieren este tipo de marketing que es menos invasivo, genera confianza porque al fin y al cabo estamos compartiendo generosamente contenidos de forma gratuita. Y luego, de toda la gente que se beneficia de eso, una parte va a querer trabajar con nosotras y eso genera confianza, ¿vale? También nos ayuda el estar creando contenidos sobre lo que ofrecemos, nos ayuda a posicionarnos como expertas y mejorar nuestra reputación. Los contenidos también nos permiten crear una conexión con las personas e iniciar una conversación. Nos ayudan a captar lo que se llaman prospectos o leads, que son personas que están interesadas, que no están listas en este momento para contratar o para comprar nuestro producto o servicio, pero que están interesadas y podemos conseguir que se suscriban y que se mantengan un poco conectados o que nos sigan en redes sociales hasta el momento en el que estén ya en el punto caliente donde quieran hacer la compra o la contratación. Nos ayuda a evangelizar, suena un poco religioso, pero en realidad me refiero a que a veces necesitamos hacer un poquito de educación a las personas que nos siguen para que se den cuenta por qué es interesante lo que ofrecemos o por qué es mejor. Por ejemplo, yo diseño páginas web utilizando Wordpress. Pues muchos de los contenidos que genero son explicando las ventajas de utilizar Wordpress frente a otras herramientas. Tengo la suerte de que es una herramienta muy fácil de defender porque es maravillosa, pero a veces la gente no sabe por qué necesita lo que ofrecemos y tenemos que enseñarle y darle razones para que entienda. Ayuda a fidelizar a las personas que una vez que hemos trabajado con ellas se mantienen conectados con nosotros y ayudan a mejorar las ventas y la calidad. Entonces, las herramientas de las que vamos a hablar están pensadas para hacer este tipo de marketing de atracción, para hacer marketing de contenidos. Antes de empezar, esto es lo que os decía, antes de nada lo que tenemos que saber es cuál es nuestro público objetivo, ¿vale? Para ello hay una herramienta muy interesante que se llama Mapa de la Empatía y también hay otra herramienta que me gusta mucho que es, bueno, como un perfil de personas usuarias. Entonces, es interesante pararse a pensar porque si tenemos un mensaje, ¿no? O sea, el mensaje que queremos comunicar sobre nuestra marca, pretendemos que atraiga, o sea, que nuestro público objetivo sea todos los españoles, pues va a ser un mensaje que en realidad no conecte profundamente con nadie porque un mensaje que tiene que conectar con un chaval de 15 años y con una mamá de 42 y tal, pues es difícil, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un trabajo previo de pensar con quién queremos trabajar, cuál es nuestro público objetivo, que sea un público razonablemente concreto, es decir, que no sea, como os digo, toda España, sino, pues en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con mujeres emprendedoras, las edades están más o menos entre los 40 y los 50 años, con lo cual ya estoy cerrando bastante el público objetivo. Cuando yo empecé a hacer páginas web en su día, hace 10 años, yo decía, pues yo hago páginas web, mis clientes son todas las empresas, ¿no? Cualquier empresa, pero es verdad que si no me especializo, no logro conectar, no logro generar un mensaje que conecte profundamente. La gente que trabaja conmigo, trabaja conmigo porque le gusta mi rollo y la única forma de crear contenido que conecte es teniendo un público objetivo bastante reducido. ¿Quiere decir esto que si viene un señor a mi puerta y me dice quiero que me hagas la página web, no se la hago? Claro que no, yo se la hago encantada. De hecho, trabajo con bastantes hombres, aunque el 90% son mujeres, porque al final, aunque mis contenidos vayan dirigidos, en su mayoría, a las mujeres, pues hay hombres que conectan con ese contenido, ¿no? Dentro de... Entonces, es muy importante hacer este trabajo previo del público objetivo, ¿vale? Otro trabajo previo interesante es encontrar el valor diferencial de nuestra marca. ¿Qué es lo que hacemos nosotras que nos hace especiales? ¿Qué es lo que hacemos nosotras mejor que la competencia, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar que sea diferente y especial para que una persona nos elija a nosotras en lugar de otra empresa que ofrece lo mismo, ¿vale? Una herramienta muy interesante para trabajar esto es el DAFO, que nos permite como trabajar un poco cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y luego, o sea, serían como de carácter interno, nuestras propias debilidades y fortalezas como empresa y luego también las oportunidades y las amenazas que hay en el entorno, ¿no? Y entonces esto lo que nos ayuda a ver es, al conocer nuestras fortalezas, podemos saber qué es lo que tenemos que potenciar, todo lo que sea fuerte. Las debilidades, podemos ver cómo salvarlas también, cómo intentar mejorar esas debilidades. Y el panorama exterior, y ahí vamos a sacar qué es lo que nosotros podemos hacer mejor o lo que podemos hacer de manera especial, ¿vale? Después de hacer este trabajito, vamos a estar más preparadas para encontrar la voz de nuestra marca, el tono, la forma en que queremos comunicar y los mensajes que queremos comunicar. Nos vamos a establecer unos objetivos de comunicación, qué es lo que queremos conseguir con nuestra estrategia de comunicación global, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, en mi caso, yo lo que puedo conseguir es, lo que más me puede interesar a lo mejor es conseguir clientas para hacerles páginas web, ¿no? Que es lo que me resulta más rentable. Ese es uno de mis objetivos de comunicación. Nos trazamos un plan anual para conseguir esos objetivos. Entonces, hacemos un plan en el año, viendo cuáles son los momentos fuertes de nuestro negocio, cuáles son los momentos más bajitos, dónde queremos impulsar un poco, dónde podemos aprovechar una ocasión que tiene que ver con nuestro negocio para lanzar una campaña, ¿no? Pues a lo mejor nos afecta la campaña de Navidad, a lo mejor nos afectan las rebajas, a lo mejor no queremos entrar en ninguna de esas cosas, y decidimos lanzar una campaña que tenga que ver con algún hito que sea importante dentro de la filosofía de nuestra empresa, ¿no? Anual. Y luego, después de tener como una visión anual de las cosas que afectan, ¿no? Los momentos e hitos que afectan a nuestra empresa o que pueden afectar o podemos aprovechar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es planificar una serie de acciones de comunicación y marketing para conseguir esos objetivos. Donde vamos a lanzar una campaña, donde vamos a hacer una oferta especial. Y luego, vamos a escoger las plataformas más óptimas según nuestro público objetivo. O sea, no vamos a estar en todas partes, vamos a economizar esfuerzos, porque no somos una gran empresa, no podemos probablemente contratar a una empresa para que nos lleve el marketing, ni a una community manager. Entonces, vamos a ser selectivas y vamos a escoger las plataformas. Yo diría que el criterio tendría que ser las plataformas en las que está nuestro público objetivo, las plataformas con las que nos sentimos cómodas y nos gustan, ¿no? También con las que nos sentimos más tranquilas y expertas, porque para qué nos vamos a poner a hacer vídeos de TikTok si es algo que nos cuesta muchísimo y a lo mejor otra cosa nos resulta más fácil, ¿no? O sea, escoger con cabeza las plataformas y luego escogemos, pues, ya las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? Y un poco quedaros con esta idea de que todas las personas preferimos trabajar o comprar productos de marcas y personas que tienen alma, de personas a las que conocemos un poco. Es decir, cuando somos empresas pequeñitas que no somos Zara o algo así, ¿no? Que la gente va a buscar algo a Zara, ¿no? Yo creo que nuestra posibilidad está en conectar con las personas, ¿no? En hacer que nuestro público objetivo se sienta entendido por nosotras, que sienta que les entendemos y que sienta que lo que ofrecemos está hecho a su medida, ¿no? Para resolver sus problemas. Es decir, que los conocemos bien. Y ahora ya os voy a ir contando herramienta por herramienta, ¿vale? Empiezo por las páginas web porque yo creo que la página web tiene que ser como el campamento base de una estrategia de marketing, ¿vale? Por varias cosas que ya ahora, cuando lleguemos al final y con las redes sociales os haré un razonamiento de por qué, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que puede hacer una página web por nuestro negocio, ¿vale? Pues trabajar como asistente virtual todo el tiempo, ¿vale? Porque estará abierta contestando a las preguntas de nuestra clientela potencial, recogiendo reservas o haciendo ventas o recibiendo formularios de contacto a cualquier hora, aunque nosotras estemos descansando. Otra de las cosas que tiene es que nos abre a un mercado más amplio al que no podemos llegar con el boca a boca. Porque empezamos a aparecer en las búsquedas de Google, entonces empezamos a aparecer cuando la gente busca lo que ofrecemos, ¿no? Una página web también nos permite recoger información interesante y que podemos aprovechar después en nuestras campañas sobre nuestro público, ¿no? Con una herramienta buena de analítica podemos saber de dónde vienen las visitas, qué contenidos les interesan más, sus datos demográficos para ajustar nuestra idea de público objetivo, incluso intereses relacionados que tienen, etcétera, ¿vale? Bueno, lo que os contaba, que la página web puede vender, contestar, hacer reservas, etcétera. Aumentar nuestra lista de contactos, ¿no? Porque podemos tener un formulario de suscripción con un incentivo para promover la suscripción y vamos generando una lista de contactos donde tenemos el email de las personas y esto nos permite enviar algo directamente a su bandeja de entrada que es mucho más efectivo que por ejemplo si compartimos algo en redes sociales, ¿no? O sea, yo ahora mismo no sé exactamente las cifras pero normalmente el alcance que tenemos en redes sociales, en Instagram o en Facebook suele estar en torno al 10%, o sea, que llegamos al 10% de las personas que nos siguen. Para llegar a todas las personas que nos siguen tenemos que pagar publicidad. Pero si tú tienes una lista de correos electrónicos de personas que te han dado su correo electrónico con un consentimiento informado como que quieren recibir noticias de ti cuando tú envías un email el alcance que tienes email normalmente está como en el 90% y el 80%, ¿no? Siempre puede haber alguien que haya puesto el correo mal, que se le vaya a spam, ¿no? Pero es muchísimo más grande, ¿no? Algo interesante también de la web es que nos ayuda a posicionarnos como expertas en nuestro sector o trabajar nuestra marca personal. O sea, depende de si nuestra empresa está más centrada en nuestra persona o no, pero nos ayuda a mostrar que sabemos hacer muy bien lo que hacemos, ¿no? Y también mostrar cómo trabajamos, cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestro estilo, nuestros valores y nos abre este mundo del marketing de la atracción que os he contado donde en vez de estar siguiendo a la gente y persiguiendo a la gente digamos que tú tú hablando de lo que sabes hacer y de lo que te importa empiezas a recibir pues eso solicitudes de presupuesto o peticiones de más información sin tener que ir tú a los sitios y estar detrás de la gente, ¿no? y qué características tiene que tener una página web que esté bien hecha a mi parecer bueno, pues que tenga un diseño atractivo, que el acabado sea profesional, sencillo y que exprese la esencia de tu negocio, o sea, que sea reflejo, ¿vale? no nos interesa ni por un lado hacer una web que sea exactamente igual a todas las webs de la competencia que esto pasa mucho, ¿no? que muchas veces decimos, bueno, vamos a hacer una web igual que la de esta otra empresa que hace lo mismo y me gusta mucho, ¿no? y los textos son como muy iguales también, o sea, queremos diferenciarnos, que se vea una diferencia con la competencia, pero tampoco queremos una web súper original y estrambótica donde nada esté donde se supone que tiene que estar y sea como muy, sea tan original que sea difícil de usar, ¿vale? entonces, otra cosa súper importante es que la experiencia de las personas usuarias sea agradable, ¿vale? que el diseño acompañe a la funcionalidad, el diseño de la página web tiene que adaptarse a todo tipo de dispositivos, ¿vale? tiene que funcionar perfectamente en un móvil, en una tablet, en un portátil, en un ordenador con pantalla gigante y no tener errores, ¿no? o sea, que eso funcione bien, que los contenidos sean claros, que esté enfocado el diseño a conseguir tus objetivos de comunicación y de marketing, ¿vale? sin florituras, información innecesaria que distraiga la atención de lo que es verdaderamente importante, ¿vale? y otra cosa que es básica es que esté preparada para posicionarse en los principales buscadores, porque si no aparecemos en las búsquedas en realidad no tiene sentido tener una página web y esto es algo que muchas veces pues no nos damos cuenta, ¿no? o sea, tenemos una página web porque hay que tener una página web, ¿no? igual que hay que tener Facebook, hay que tener Instagram, hay que, pero no le estamos sacando todo el provecho, no estamos aprovechando todas las cosas que os he contado que nos puede ofrecer tener una página web, la hemos hecho, la hemos dejado ahí abandonada, no aparece en las búsquedas porque una web que se deja abandonada no aparece en las búsquedas y no está trabajando para nosotras, ¿no? o sea, si escogemos una plataforma y una herramienta hagamos que trabaje para nosotras porque si no es pérdida de energía, se nos va energía en distintas cosas y al final no tenemos un retorno, ¿no? del esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, a veces es importante, como os decía, enfocarse en pocas plataformas y en pocas cosas en las que podamos trabajar bien para sacarles el provecho en vez de estar en todo y tenerlo por tener, ¿vale? ¿Cuál es la herramienta que yo creo que es la mejor para crear una página web en este momento? Pues como os contaba que yo trabajo con WordPress, pero no es que sea que yo trabajo con WordPress y por eso os recomiendo, ¿no? Que es el constructor de páginas web más utilizado del mundo. ¿Por qué trabajo con WordPress y por qué creo que es la mejor herramienta para personas emprendedoras? Porque es fácil de usar. Bueno, primero porque es software libre, ¿vale? Y eso ya, pues es un punto. Al ser el constructor más utilizado del mundo, digamos que tiene tanta demanda que se mantiene súper actualizado. Hay actualizaciones de WordPress todos los meses, con lo cual están a la última en todos los temas de diseño web y están siempre mejorándolo, ¿vale? Y no tiene vistas de parar porque cada vez se usa más. Entonces, eso también es una garantía de que es una herramienta sólida que está en constante mejora. Es fácil de usar, es decir, tiene un periodo de aprendizaje como cualquier herramienta, pero es fácil de usar para que, como nosotras no vamos a delegar el trabajo en la web en otra persona, lo vamos a hacer nosotras mismas, tenemos que poder entender cómo funciona y poder actualizar nuestra web, meter un contenido en el blog de forma fácil, incluso trabajar el posicionamiento sin que nos dé dolores de cabeza, ¿vale? Luego, es súper versátil y plástico en cuanto al diseño, o sea, que no es que sean todas las webs iguales, sino que puedes hacer lo que te dé la gana y eso nos permite hacer diseños muy variados y atractivos, está muy preparado para posicionarse en buscadores, con lo cual es fácil trabajar el SEO y luego que permite esto que os digo de crear diseños totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos, ¿no? Que es el tema de Responsive, que esto afecta mucho al posicionamiento, a la experiencia de las personas que visitan nuestra página web y a la a la consecución de los objetivos, ¿no? Porque si el diseño no funciona en un móvil y la mitad de la navegación de tu sitio que más o menos está por ahí la media se hace desde móviles y sobre todo cuando buscamos información, por ejemplo, yo el otro día quería buscar un dentista en Villalba, pues lo busqué desde el móvil porque es donde estoy en el sofá con el móvil en la mano mientras estoy cuidando a mi hijo y digo voy a buscar ahora a ver si encuentro un dentista, ¿no? Y entonces digamos que es una herramienta que es muy potente, tiene muchas posibilidades, te permite hacer una web, una tienda, tener un blog y funciona fenomenal, ¿vale? O sea que yo os recomiendo si vais a hacer vuestra web que la hagáis con WordPress. Si la habéis hecho en algún constructor de estos tipo Wix o Webnode o algo así, pues que consideréis con el tiempo pasarla a WordPress. Yo os he incluido al final un curso de cómo hacer una web en WordPress, ¿vale? Y cuando tenemos la página web, como os contaba, ahora lo que queremos es que la página web aparezca en los resultados de búsqueda, ¿vale? El SEO es la optimización para motores de búsqueda, que es preparar la página web y los contenidos teniendo en cuenta los factores que va a tener en cuenta el buscador a la hora de posicionar nuestra página web y cómo jugar con eso para lograr escalar posiciones, ¿vale? Los beneficios que tiene escalar posiciones en los resultados de búsqueda es que aumentas las visitas, claro, porque la gente hace clic en los primeros resultados, o sea, normalmente no pasa a la segunda página. Estos son más contactos, más visibilidad para tu empresa, etcétera. y que se retroalimenta también, cuantas más visitas, mejor posicionamiento, etcétera. ¿Qué factores tiene en cuenta un buscador como Google para posicionar nuestro contenido más arriba o más abajo? O sea, ¿cuál es el criterio para decir esto lo posiciono más arriba, esto lo pongo en la cuarta página? Uno es la antigüedad del dominio, ¿vale? Entonces, siempre que hacemos una web desde cero con un dominio nuevo, el dominio, os aclaro, es la dirección. En mi caso sería creatiburon.com, solo la dirección, no es el alojamiento, ¿vale? Igual tenía que haber metido aquí una pequeña aclaración. Entonces, la antigüedad del dominio, ¿por qué? Porque lo que pretende, digamos, posicionar un buscador como Google es los contenidos de mejor calidad, ¿vale? Entonces, un contenido que es nuevo todavía no sabe si es de buena calidad o no, entonces va a tirar más de contenidos que a lo mejor ya lleven tiempo y que ya sepa por sus criterios que tienen una calidad buena. Se supone que la intención es que los mejores contenidos estén arriba. Otra cosa es la autoridad del dominio, que es algo que se va desarrollando con el tiempo y tiene que ver con, digamos, pues, por ejemplo, en mi caso que me dedico a hacer páginas web con WordPress, pues que yo ya sea un poco una autoridad en el tema de WordPress. ¿Cómo lo mide Google? Pues, analizando los contenidos de mi web, pensad que esto es un robot, entonces solo puede analizar el texto, ¿vale? Contenido que está metido en texto. Entonces, vas a ver si el contenido de mi web está hablando sobre esto, sobre temas relacionados, etcétera, ¿vale? Y luego, si la gente cuando lo visita, pues permanece más tiempo leyéndolo, que significa que tiene más interés, etcétera, etcétera, un montón de cositas. El interés que despierta el sitio web, que lo mide en el número de visitas, el tiempo que pasan las visitas en el sitio, que es lo que os contaba ahora, el comportamiento de las visitas dentro de la web, pues si alguien entra, lee algo, sale y nunca más vuelve, pues no parece que tuviera tanto interés. Si alguien entra, lee algo y sigue navegando un poquito, buscando más información o vuelve otro día y busca informaciones otro día, pues eso muestra que tiene más interés. Otra cosa que le hace que Google tiene en cuenta para ver que un contenido es bueno es el número de enlaces entrantes. ¿Esto qué significa? Pues que si muchas otras páginas web están enlazando a la mía, eso será que mi contenido es interesante. Esa es la lógica que hay detrás, ¿vale? Pero no vale cualquier enlace. Tienen que ser enlaces desde sitios que tengan buena autoridad y tengan buena reputación y además tengan alguna relación con lo que yo estoy ofreciendo. O sea, no me vale un enlace de una web que acaba de aparecer que es nueva totalmente de un tema que no tiene nada que ver con lo mío dentro de un texto que no tiene que ver con lo que yo ofrezco, ¿vale? Entonces, antaño para trabajar el posicionamiento todo el mundo dijo ¡Ostras! Enlaces, pues ya está. Lo que tengo que conseguir es mogollón de enlaces y cuando yo consiga millones de enlaces a mi página web entonces pues ya está, ya está posicionado, ¿no? Y entonces lo que se hacían eran esquemas de enlaces. Tú te metías en un foro y decías ¿Quién enlaza mi web? Venga, tú enlazas a la mía, yo enlazo a la tuya, yo te enlazo desde el 5, tú me enlazas desde el 6. Y Google se se dio cuenta de lo que estaba pasando y para intentar evitar estos esquemas de enlaces y que no sea posible hacer trampa, pues lo que hace es penalizar los enlaces desde páginas web que son de reciente creación. Penalizar los enlaces desde páginas web que estén alojadas en el mismo alojamiento que la tuya. Penalizar el intercambio de enlaces. O sea, si yo enlazo una web y esa web me enlaza, también. Entonces, en realidad, lo mejor no es intentar conseguir enlaces, lo mejor es dejar que, o sea, crear contenidos de calidad y dejar que eso se vaya haciendo de forma natural. Los enlaces naturales son los mejores, ¿no? O a lo mejor podemos conseguir un enlace, por ejemplo, yo al principio conseguí algún enlace que me vino muy bien, pues ofreciéndome a una persona de mi sector para escribir un artículo en su página web sobre un tema que tenía que ver con lo que yo hacía, donde incluí un enlace a mi web. Entonces, ahí sí, porque era una web que tenía mucha autoridad, estaba relacionado con lo que yo hago y el texto donde estaba el enlace tenía que ver con lo que yo hago y ofrezco y entonces ese enlace a mí, pues me dio bastante autoridad también, ¿no? O sea, ese tipo de colaboraciones sí que pueden ser interesantes para conseguir enlaces, pero también como poco a poco en goteo, ¿no? O sea, no, venga, pues me voy a poner campaña de enlaces y voy a hacer seis posts como autor invitado este mes, pues no, porque entonces ahí Google también sospecha, ¿vale? Otra cosa que influye en la velocidad de carga, o sea, busca a Google webs que no tengan errores, que carguen rápido, que la experiencia de usuario sea buena, que se adapten a todos los dispositivos, todo eso influye, ¿vale? ¿Qué más? Pues que en el texto, como os contaba, haya una presencia natural de palabras clave variadas en torno a un tema determinado, ¿vale? Esto también, el tema de las palabras clave es algo que genera bastante confusión, ¿no? Porque al principio la gente decía, vale, pues ¿cuáles son mis palabras clave? y buscaba tres, en mi caso sería diseño de páginas web, diseño de tienda online, y ya, y marketing online, y solo esas tres son mis palabras clave, pero no funciona así, en realidad, digamos que nuestras palabras clave son muchísimas palabras clave que tienen que ver relacionadas, sinónimos, con esas tres principales, esas serían como a lo mejor de dónde va a salir el árbol, ¿no? De dónde vamos a sacar millones, por ejemplo, de páginas web, yo voy a poder usar páginas web WordPress, hacer una página web, precios de páginas web, diseño web, o sea, variaciones, y de hecho, una palabra clave solo se puede utilizar una vez en una página web, es decir, si yo uso diseño web solo la puedo usar una vez en una página de mi web, no puedo utilizarla 20 veces, ¿vale? Luego ya tendré que buscarme la vida para buscar sinónimos, cosas relacionadas, para seguir hablando del tema sin usar exactamente la misma palabra clave, porque la sobreoptimización también está penalizada, o sea, tiene que ser algo natural. Otra cosa que premian los buscadores es que la web se actualice frecuente y constantemente. Lo mejor para conseguir esto y trabajar el posicionamiento es tener un blog dentro de la web e ir publicando artículos usando palabras clave, relacionadas, etc., ¿vale? Porque las páginas web estáticas, que serían las que no tienen blog y no se actualizan los contenidos, son mucho más difíciles de posicionar sin tráfico pagado, ¿vale? De forma orgánica, que significa que es el tráfico que no es pagado, es imposible prácticamente posicionar una web estática a no ser que sea una marca que tenga tanta notoriedad que la gente la busque directamente la marca, ¿vale? Y entonces consiga el posicionamiento porque ya es una marca famosa, ¿no? Pero para nosotras que no tenemos marcas famosas, pues un blog es una herramienta maravillosa porque nos ayuda a... Bueno, yo creo que hablo un poco más delante del blog, no me quiero... Pero nos ayuda a posicionarnos como expertas en lo que hacemos, a trabajar el posicionamiento y hacer esta tarea de evangelización de nuestra clientela potencial, ¿vale? Otra cosa que influye es el tráfico que viene desde las redes sociales, ¿no? La popularidad de nuestros contenidos en redes sociales y cuántos contenidos llevan a que la gente visite nuestra página web. Luego, la ausencia de errores, ¿vale? Eso también se mira mucho, que no haya ningún error, que no haya enlaces rotos, que tu web tenga certificado de seguridad y esté marcada como segura, etcétera. Y luego, como son robots que solo leen palabras, pues lo que hacemos con las imágenes es que cuando las subimos tenemos que contarle a Google qué es lo que hay en la imagen y tiene que estar relacionado con el contenido del artículo o el contenido que estamos trabajando. Vale, como os decía, ¿qué cosas afectan? Pues la antigüedad del dominio. Otra cosa que afecta mucho es la competición, la competencia que haya dentro del sector o el área en el que te quieres posicionar. Por ejemplo, hay sectores que llevan ya tiempo trabajando el SEO. Toda la gente que nos dedicamos a marketing online, diseño web y tal, ya llevamos mucho tiempo siendo conscientes de que hay que trabajar el SEO y entonces es un sector con mogollón de competencia. Pero a lo mejor si eres ceramista, que nadie, normalmente, la gente que se dedica a cosas más artísticas no suele ser también gente tan tecnológica y no le y le cuesta también a veces un poco este tema, lo digo porque yo tengo muchas clientas ceramistas, entonces veo muy bien el contraste, o por ejemplo los abogados, los abogados están trabajando el SEO ya desde hace mucho tiempo, los psicólogos están trabajando el SEO desde hace mucho tiempo también, incluso los colegios de abogados y de psicólogos ofrecen cursos de posicionamiento dentro de su sector con lo cual hay ahí mucha competencia pero hay otros sectores que a lo mejor no hay tanta competencia y es mucho más fácil posicionarse de forma rápida ¿vale? Y luego hay un factor incontrolable ¿vale? que es que Google hace lo que le da la gana igual que el algoritmo de Instagram y bueno pues eso también es un factor relevante, o sea no todas las estrategias de posicionamiento funcionan igual en todas las webs o sea no es una cosa que digas vale yo hago pim pam pum y el resultado va a ser X no, pues a veces tienes que ir ajustando y adaptando y a veces de repente cambia un poco también el algoritmo de Google que también tiene los suyos y de repente te caen las visitas y dices esto y esto ¿por qué? entonces el posicionamiento es súper importante pero es muy importante que no sea tampoco o sea que tengamos los huevos en distintas cestas o sea que no pongamos todos los huevos en la misma cesta y que tengamos una estrategia variada que no dependamos totalmente de nada para conseguir clientela ¿vale? luego que influye también pues lo que que la gente busque lo que ofreces porque si es una cosa como muy especial muy minoritaria no sé qué pues va a haber menos búsquedas eso también influye ¿vale? y luego otra cosa que es muy importante y que nos puede ayudar mucho a empresas pequeñitas es utilizar la herramienta esta Google My Business que no sé si la conocéis que te permite crear una ficha de empresa si tienes un local físico te permite situarlo en el mapa de Google Maps te permite recoger reseñas pues esas reseñas pueden potenciar muchísimo tu posicionamiento también ¿vale? por ejemplo en mi caso el diseño web que hay mogollón de competencia a mí lo que me ayuda a aparecer bien y me ha ayudado sobre todo al principio han sido las muy buenas reseñas que tengo en Google My Business ¿no? ¿vale? ¿y qué herramientas gratuitas tenemos para trabajar el SEO? que son interesantes pues una súper interesante es Google Search Console que es la consola de búsqueda de Google que es una herramienta donde puedes darle alta a tu página web y te da una información muy interesante que os voy a enseñar la tengo aquí abierta mira esta es la herramienta ¿vale? normalmente cuando te metes aquí es donde llegas ¿no? y te dice un poco el rendimiento que está teniendo tu página el número de visitas diarias etcétera ¿vale? y luego cuando te vas aquí a rendimiento es cuando viene la chicha interesante y te empieza a decir aquí cuáles son las consultas por las cuales la gente llega a tu página web y cuáles de esas consultas acaban en click es decir en que la gente abra el contenido y cuáles no ¿vale? y también te dice en qué página sales a ver voy a poner la posición media para que lo veamos ¿vale? esto varía mucho de un día para otro ¿vale? pero por ejemplo yo estoy muy bien posicionada aquí con las ventajas de WordPress esta es la labor de evangelización que os digo ¿vale? pero la gente que llega a un contenido que habla sobre lo bueno que es WordPress es gente que está dudando sobre qué gestor de contenido usar o sea que es cliente la potencial es gente que está diciendo ah pues he oído hablar bien de WordPress me puede interesar busco información y llego aquí ¿vale? aquí también pues esto tiene que ver un poco como ventajas y desventajas ¿no? de WordPress entonces esta herramienta es muy interesante ¿vale? para ya más que tienes muchísimos resultados y te ayuda a ver qué palabras clave te están funcionando mejor dónde puedes potenciar también pensar que estas no son palabras clave que yo haya usado estas son las palabras que ha metido la gente en el buscador con lo cual a veces imagínate que yo estoy usando una que no es exactamente esta y digo ah pues entonces tengo que potenciar esta que no la he usado y la uso a ver qué más herramientas tenía por aquí bueno Google Analytics también es una herramienta de analítica web que está súper interesante y también es gratuita a ver dónde tengo yo aquí que puedo abrir la Analytics es que no quería abrirlas todas a ver si mi conexión no va a soportar vale vamos a poner mi web porque aquí y aquí lo que podemos ver es un poco pues estos datos que os decía que eran interesantes vale que es un poco cuánta gente viene cada día o sea dónde están las medidas de visitas que tampoco o sea yo por ejemplo en épocas he tenido 300 visitas al día ahora pues está un poco de capa caída por eso os digo que que depende mucho de o sea que también es una herramienta o sea el trabajar el SEO no nos va a dar siempre los mismos resultados vale pero es verdad que yo dejé de trabajar el SEO durante mucho tiempo porque fui madre y entonces pues lo que había conseguido datos interesantes que nos da el posicionamiento o sea digo la herramienta Google Analytics pues nos va a ayudar a saber de toda la gente que viene quién viene porque está buscando en Google mira el 89 o sea casi el 90% de la gente que viene a mi web el 89,6 es por cosas que está buscando en Google que en realidad eso es un poco lo que queremos conseguir ¿no? o sea queremos conseguir aparecer en las búsquedas cuando la gente está buscando lo que ofrecemos ¿vale? luego tráfico directo es gente que directamente está buscando creatiburón o sea me está buscando a mí directamente este tráfico pues lo consigo por mi boca a boca por mi trabajo en redes sociales etcétera y luego tengo el tráfico referido que es el que viene referido desde otra web ¿vale? que ha hecho clic en un enlace que lleva a mi página web ¿vale? y luego pues hay distintos datos ¿sabes? como la duración de las sesiones que siempre es mejor que sea mayor el porcentaje de rebote que siempre es mejor o sea la duración de las sesiones se refiere al tiempo que permanece una persona en tu página web desde que entra hasta que se va a otro sitio ¿vale? y el porcentaje de rebote es la cantidad de gente que entra en tu web lee esa página y se va o que entra en tu web y se va antes de que haya pasado un minuto pues como mi duración de sesión media está por menos de un minuto tengo alto porcentaje de rebote ¿vale? es normal esto cuando tienes un blog porque claro un artículo de un blog igual se tarda menos de un minuto en leer a veces y entonces pues bueno tampoco hay que obsesionarse con todos los datos pero estos datos nos permiten un poco saber cosas interesantes ¿vale? para mejorar el rendimiento ¿vale? ¿y qué más tenemos por aquí? otra herramienta estas no os las voy a enseñar todas porque si no no nos va a dar tiempo pero bueno Google Trends nos ayuda a saber las cosas que están en tendencia ¿vale? porque si hablamos de temas que están en tendencia pues conseguimos más visibilidad luego Google Page Speed lo que ayuda es a medir la velocidad de carga de la web para ver si es buena o hay que mejorar ¿vale? entonces esa es una herramienta que es interesante pasarla de vez en cuando para ver si necesitamos mejorarlo ¿vale? como os he contado antes Google My Business era interesante porque con las reseñas podemos lograr aparecer más arriba en los resultados una herramienta que es interesante para WordPress para trabajar el SEO es un plugin que es como si fuera una aplicación de las del móvil pero que se pone en la web que se llama WordPress SEO by Just este es el que a mí me gusta más y me parece más fácil para usar y trabajar el posicionamiento que te va diciendo si tu contenido está bien porque no solo hay que usar palabras claves sino esto te avisa por ejemplo si has repetido la palabra clave si la has puesto en los sitios que tiene que estar puesta en tu contenido porque hay toda una serie de indicaciones ¿vale? y os digo lo mismo de antes hay un curso entero de SEO en el material complementario ¿vale? o sea que tenéis un curso grabado de SEO donde se utilizan varias de estas herramientas y está como muy enfocado a que podáis hacer vuestro estudio de palabras clave para saber cuáles son vuestras palabras clave y aprovechar estas herramientas para trabajar el SEO ¿vale? bueno la herramienta de palabras clave es la que se usa para el estudio de palabras clave ¿vale? que está explicado en el curso y luego esta de HReps es un poco también como para medir metes tu página web y te dice como idea de palabras clave y luego ya SEMrush es la herramienta de pago por excelencia para trabajar el SEO pero ya a nivel profesional ¿vale? que no creo que la vayáis a utilizar pero que por saber pues está bien y ahora vamos a pasar a otra de las plataformas que podemos utilizar para comunicar y digamos hacer el marketing de nuestra empresa que son las redes sociales ¿qué es lo que tienen de interesante las redes sociales? pues que te pueden ayudar a llevar tráfico a tu web entonces ayudan al posicionamiento para que aparezcas en las búsquedas también son un espacio donde puedes tener una conexión más directa y personal con las personas que están interesadas en lo que ofreces y creas como una comunidad de personas en torno a tu marca ¿vale? y también otra cosa interesante que tienen son los anuncios en redes sociales como os decía antes el alcance en redes sociales de forma orgánica que es el que no es de pago es muy muy bajito tienes que crear contenidos maravillosos y que haya una interacción de la leche y aún así no llegas mucho más del 10-15% ¿vale? y entonces los anuncios están interesantes ¿vale? porque la gente no utiliza tanto las redes sociales como un buscador a veces sí pero para temas así como o sea normalmente no buscarías un dentista en Instagram ¿no? por eso creo que es muy importante el tener página web a lo mejor en Instagram puedes bueno se buscan otro tipo de contenidos más pero si tú estás en Instagram conoces muy bien a tu público objetivo entonces haces un anuncio para que le salga a tu público objetivo pues de repente estás en Instagram y te sale un anuncio de algo que te interesa y muchas veces echas un vistazo al anuncio y muchas veces picas o sea que es interesante el tema de los anuncios ¿por dónde empezar a la hora de plantearse tener presencia en redes sociales? pues lo primero es saber dónde está tu público y cómo utilizas las redes sociales entonces es muy interesante un estudio que saca todos los años y app que os he puesto también en los materiales donde se habla del uso de las redes sociales en España entonces nos va a decir por franja de edad dónde está la gente o sea por ejemplo pues que nos va vamos a sacar datos como que la gente de 60 años no está en TikTok por ejemplo que el perfil en Facebook es de mayor edad que en Instagram por ejemplo entonces podemos ir si conocemos a nuestro público ir un poco viendo dónde nos conviene poner las energías porque estar en todo es muy difícil cuando somos una empresa chiquitita entonces con ayuda de ese estudio pues podéis saber un poco por dónde está vuestro público y luego otra cosa interesante es que vamos a crear contenidos que le interesa a nuestro público objetivo pero vamos a intentar y vamos a promocionar también lo que hacemos pero vamos a intentar que haya una proporción 80-20 o sea que el 80% del contenido sea contenido que le interesa a mi público pero que no sea publicidad directa ni sea venta contenido de venta o autobombo digamos y el 20% sí una de cal y otra de arena pero en realidad digamos que 80 de cal y 20 de arena ¿vale? ¿por qué? porque la gente está en redes sociales muchas veces para relajarse no está como os digo buscando en Google un profesional o lo que sea entonces la venta tiene que ser de forma un poquito más útil tiene que ser o sea la gente te va a seguir porque estás creando contenidos interesantes no porque estás vendiendo todo el rato lo que tú haces ¿no? seguimos a las marcas que conectan con nosotros y a lo mejor las queremos conocer un poco hasta que digamos se calienta el contacto y decidimos hacer la compra o la venta lo que sea y seguimos a marcas que decimos bueno pues esta marca me encanta y a ver si saca algún descuento porque es muy cara ¿no? y entonces estoy pendiente para ver si saca algún descuento pero normalmente lo que seguimos son gente que crea contenidos que nos interesan ¿no? cosas que leemos y digamos que interesante esto me gusta me ha aportado algo porque si no si es todo venta pues nos aburre y aquí yo creo que interesante para nosotras como herramientas son las herramientas que nos facilitan la vida ¿vale? y entonces uy si estoy con la presentación cerrada no me doy cuenta bueno voy a quitarla ahora para enseñaros las herramientas así que ya no la pongo pero bueno a mí la herramienta que más me gusta para programar contenidos es la de Facebook que viene de digamos de serie con Facebook cuando tienes una página de empresa de Facebook y permite programar en Facebook e Instagram y luego hay dos herramientas interesantes que son Later y Hootsuite que te permiten en más redes sociales pero el plan de pago es como bastante limitadito y luego son más habituales los errores ¿vale? sobre todo en Later Hootsuite era bastante buena pero ahora ya no tiene plan gratuito que yo sepa la estuve mirando el otro día y me parece que ya es todo de pago ¿vale? y luego una herramienta muy interesante para crear los contenidos que vamos a hacer para redes sociales como Instagram que tienen que ser muy visuales hacer pequeños vídeos crear fotos interesantes hacer estos carruseles de fotos pues es Canva que es justo la que usaba para hacer la presentación entonces la estáis viendo aquí abierta es muy fácil de usar ¿vale? entonces os voy a enseñar un segundito la de Facebook ¿vale? que la tengo aquí entonces si tenéis una página de empresa en Facebook ¿vale? y vais a vuestra página veréis que está aquí esto de Meta Business Suite y si hacemos clic aquí podemos ir al bueno tenemos aquí pues un poco un resumen ¿vale? nos va a hablar de el alcance ¿vale? de Facebook e Instagram es interesante tener las cuentas conectadas porque como las dos plataformas son de Meta o sea que son de Facebook se pueden conectar y es interesante tanto para programar contenidos como para ver los resultados y todo desde aquí entonces nos muestra un poco el alcance de las publicaciones aquí tenemos como un poco el alcance los comentarios las interacciones de las publicaciones ¿vale? resumido podemos ver comentarios para contestar o sea esto es como un resumen ¿vale? y aquí podemos ir al planificador que es como un calendario voy a darle a mes y aquí puedes ver todo lo que yo tengo programado ¿vale? estamos a 10 estamos aquí no sé por qué me enseñan la anterior pero bueno ah porque es todo el mes vale pues aquí he hecho clic no quería todavía ¿eh? ciérrate vale aquí está lo que he publicado hoy ¿vale? y esto es lo que tengo publicado para el miércoles o sea programado para el jueves y como veis está programado tanto en Instagram como en Facebook que es muy fácil porque me permite programarlo al mismo tiempo entonces para programar un contenido le doy aquí a crear elijo las redes sociales donde las redes sociales donde lo quiero programar si es en las dos o solo en una también puedo hacerlo en un grupo si como página pertenezco a grupos de Facebook puedo también programar para que se publiquen grupos y aquí agregaría foto o agregaría vídeos ¿vale? aquí podría poner mi texto hashtags emoticonos ¿vale? bueno como no he puesto nada a ver vamos a poner algo que tengo por aquí una imagen cualquiera ¿vale? entonces aquí pondría mi texto mis hashtags y aquí puedo publicar en el momento o haciendo clic aquí programar la publicación y escoger el día y la hora que se publique en cada una de las redes sociales ¿vale? aquí me dice cuáles son los momentos de más actividad mi experiencia es que publicando en estos momentos de más actividad no he tenido mayor interacción entonces pues no los puedo usar publico cuando a mí me da la gana la verdad suelo publicar por la mañana y a lo largo de todo el día al final digamos que al principio a lo mejor no hay tanta interacción pero al final del día suelo alcanzar la misma interacción con todas las publicaciones etcétera ¿vale? esta herramienta está muy bien cuando te limitas a Facebook e Instagram pues por ejemplo la que os decía esta de Hootsuite pues ya no tiene plan gratuito ¿vale? pero te permite tener 10 cuentas de redes sociales y estas son todas en las que te permite o sea que no solo es Instagram Facebook sino también Twitter YouTube LinkedIn Pinterest y esta que que no son iguales ¿vale? o sea que bueno a mí me parece que esta de Facebook es interesante porque además la mayoría solemos estar sobre todo en Instagram y en Facebook ¿vale? y Canva lo que tiene de interesante que lo voy a abrir aquí en una pestañita es que ya tiene como tamaños prediseñados para lo más habitual entonces tú te vienes aquí y dices voy a hacer un post para Instagram coges este tamaño y tienes como plantillas que son muy fáciles de personalizar etcétera bueno es una herramienta como muy facilita para trabajar en redes sociales ah es TikTok es que de verdad yo yo creo que TikTok es para gente más joven hay algunas redes sociales que yo me resisto aprender a usarlas directamente mi público no está en ellas y entonces pues se pasa o sea yo trabajaba de community manager cuando no existía TikTok y el tema de los vídeos me cuesta mogollón luego es verdad que es divertido verlos entiendo perfectamente que a la gente le encanta ver vídeos pero yo personalmente ya me resisto a aprender a usar TikTok cuando un cliente quiere aprenderos a TikTok se lo delego a una compi que tengo que es buenísimas redes sociales y ya está vale otra herramienta muy interesante de comunicación es el email marketing que es nada más nada más ni nada menos que enviar emails a una lista de contactos que has creado de personas que están interesadas que te han dado su consentimiento súper importante cumplir con la ley de protección de datos nos han dado un consentimiento explícito explícito significa que tiene que estar explícitado que nos están dando su consentimiento no podemos coger y hacer una lista de correos con todos los contactos que nosotros pensemos que pueden estar interesados porque eso sería spam esas personas tienen que darnos su autorización vale entonces lo ideal es que esa gente se suscriba a través de formularios de suscripción que tengamos en nuestra web que podemos regalar algo a cambio de la suscripción pues a lo mejor puede ser un ebook o puede ser pues no sé tengo muchas clientas que se dedican que son psicólogas pues por ejemplo regalan una meditación algún material para trabajar un audio un vídeo a lo mejor también o sea puede ser cualquier cosa que eso os ocurra y entonces eso sirve como incentivo para que la gente se suscribe y cuando se suscriban tienen que decir que dan consentimiento para recibir información y aceptan la política de privacidad etc esta suscripción no se hace o sea digamos que necesitas una herramienta para gestionar estas listas de correo y poner estos formularios de suscripción en tu web que os cuento ahora es interesante crear listas segmentadas es decir dentro de nuestro público objetivo a lo mejor tenemos segmentos por ejemplo yo podría tener gente más interesada en diseño web gente más interesada en marketing online o gente más interesada en el acompañamiento que doy a personas emprendedoras y luego que los envíos que hagamos sean estratégicos o sea tener un plan de qué es lo que vamos a enviar y por qué no enviamos sin tener un plan yo creo que en realidad la regla tendría que ser no creamos ningún contenido ni publicamos nada no lanzamos nada para afuera sin que haya detrás un objetivo un plan sin que tengamos clara la estrategia herramientas que son guays para gestionar pues MailChimp y MailPoet por ejemplo personalmente MailChimp me gusta porque además de que fue como la primerísima y más conocida pero en el plan gratuito es la que más contactos deja tener bueno creo que MailPoet está más o menos igual pero te deja tener 2000 contactos sin pasar a un plan de pago los planes de pago son caros el plan gratuito te permite hacer todos los envíos que quieras lo único que al final de tu email hay una pequeña insignia que pone que se ha enviado con MailChimp para qué sirve MailChimp pues este MailChimp te permite tener una lista de contactos te permite conectar con tu página web para que las personas que entran se suscriban y luego puedan gestionar ellas mismas sus preferencias darse de baja en cualquier email que mandes que es lo que hay que hacer para cumplir con la ley de protección de datos o sea en realidad te está ayudando a cumplir con la ley de protección de datos y te permite enviar emails que se llaman masivos cuando son emails que mandas a más de 10 personas ya se consideran como masivos y hacerlo de la mejor manera te permite también diseñar los emails de forma como más visual y agradable para las personas que lo reciben y os voy a mostrar un poquito la herramienta a ver que inicie sesión en una cuenta mía es que tengo muchas cuentas de bien os voy a hacer en la cuenta de la asociación un poquito para mostraros verificación a ver si me lo manda y podemos entrar se tiene verificación en dos pasos por seguridad o sea que está muy bien que la tenga pero a veces es un poco ruido si no me he confundido porque tengo una tendencia a equivocarme con los numeritos ahí está vale pues ya estoy dentro y aquí veis que me permite tener listas de ya veo donde están los contactos listas pues tenemos una lista de socias una lista de medios de comunicación etc ahora con el plan gratuito creo que solo te deja uno vale luego podemos crear campañas vale y ver un poco los resultados el porcentaje de personas que lo abran cuántas personas hacen click en los enlaces vale y para que veáis un poco como es a ver voy a replicarla para que veáis como es como el constructor para crear la campaña por dentro bueno aquí eliges está todo en inglés eso es un fallo por dentro vale pero puedes editar el diseño poner una foto poner un texto y lo necesario y lo necesario para cumplir con la ley de protección de datos vale aquí pues puedes poner tu logo foto texto y aquí todo lo necesario para cumplir con la ley vale cambiar las preferencias cancelar la suscripción la política de privacidad etcétera y luego lo que os contaba de cómo se integra esto en una página web no puedo poner la mía me molesta la barra esta de zoom está en el medio a ver vale pues en mi página web si bajamos un poquito tenemos el formulario pop up vale regalo un ebook a cambio de la suscripción y también pues tengo otro formulario aquí vale descárgate este cuaderno a cambio de la suscripción y funciona bastante bien o sea cuando das alguna cosita es es bastante habitual que la gente se suscriba vale y vuelvo a la presentación y me acuerdo de presentar esta vez si ahí estamos vale otro canal para comunicar es la prensa ¿no? es es una cosa que muchas veces como que no tenemos en cuenta porque nos parece que es imposible aparecer en prensa pero no es imposible y las apariciones en prensa proporcionan cosas interesantes ¿vale? como visibilidad a corto plazo es verdad que la aparición en prensa normalmente es una vez y tiene un efecto a corto plazo no super a largo plazo ¿no? por ejemplo mi experiencia yo aparecí en un artículo sobre mujeres emprendedoras en la revista Jordona del Mundo hace mil años yo creo que fue como hace ocho años o siete años y en el momento pues recibí muchas peticiones de presupuesto o sea igual durante ese mes solo o sea y de ahí salieron como cuatro clientas pues no estuvo mal ¿no? por salir en una columna súper pequeñita que salía mencionada y pues si veréis hay personas que aparecen como expertas en programas de radio en programas de televisión dando su su opinión hace poquito una de las socias de REM que también está en la comisión de formación que tiene un proyecto súper chulo que se llama Ingenias que se dedica a digamos dar clases de apoyo en matemáticas a a chicas pero con perspectiva de género ¿no? parte de que las niñas a los seis años piensan que son peores para las matemáticas que los niños y todas las consecuencias que eso tiene a largo plazo que cuando llegan al instituto las niñas ya no van tanto por los itinerarios de ciencias y ya no escogen carreras de ciencias y mucho menos carreras que se consideran difíciles como ingenierías etcétera y entonces ella lo que está intentando hacer es cogerlas cuando están en el bachillerato o sea bueno cuando están en la ESO y en el bachillerato y ayudarlas y ayudar a que se atrevan a ir por carreras de ciencias y para que haya más mujeres también en los itinerarios de ciencias ¿no? o sea que es un trabajo súper bonito y ella hace poco salió en ¿dónde salió? en un programa que era del canal 24 horas y que hablaban o sea y que estaban hablando de temas de igualdad y entonces en ese programa que creo que es los domingos hay un espacio para hablar de esos temas de igualdad y salió ella salieron también las mujeres de la asociación el parto es nuestro y si tienes algo que sea interesante diferente que contar sobre lo que ofreces sobre a quién se lo ofreces no es tan complicado lograr aparecer en un espacio así ¿no? la red de emprendedores en movimiento también salió en la televisión en un espacio de esos y aparecemos generalmente en prensa ¿vale? sobre todo a nivel local porque somos una organización más local entonces visibilidad a corto plazo ayuda a convertirse en referencia porque da notoriedad y da autoridad aparecer en prensa da legitimación ¿vale? y también genera confianza ¿no? o sea la gente confía o sea como que de repente digamos que te invistes de autoridad por una aparición en prensa que en realidad pues a veces las o sea las personas que aparecen en prensa no tienen luego la autoridad que aparece pero pero ayuda ¿vale? ¿y cómo conseguimos como empresa pequeñita aparecer en prensa? pues lo suyo es empezar por la prensa local ¿vale? emisoras o cadenas locales publicaciones online o impresas así o publicaciones impresas de tu zona entonces te puedes hacer un listado de las publicaciones locales ¿vale? luego de de esas publicaciones locales seleccionamos lo que encaja con nosotros o sea por ejemplo si hay una emisora local pues vamos a ver qué programación tiene y dentro de esa programación si hay algún programa donde pueda encajar hablar de lo nuestro por ejemplo si yo he publicado un libro de poesía que de hecho voy a publicar un libro de poesía el año que viene y quiero que hablen de mí en un programa en una emisora local pues tendré que buscarme a ver si tienen algún programa donde hablen de literatura a lo mejor o por ejemplo en alguna de las cadenas locales en las que hemos salido aquí en la sierra con la red de emprendedoras pues tenían programas dedicados al emprendimiento y a la empresa y entonces ahí encajábamos como contenido lo mismo si quieres salir en una publicación más grande puedes hacer lo mismo pero un poco partiendo de esta premisa vamos a seleccionar dentro de la publicación grande en qué departamento o en qué programa o en qué sección puede encajar lo que nosotras ofrecemos por ejemplo Paula de Ingenias encajaba en un programa que estaba hablando de igualdad y de cosas que se hacen para conseguir la igualdad luego lo que tenemos que hacer es hacer una nota de prensa y está este concepto que significa que sea noticiable o sea digamos que la prensa está buscando contenidos que atraigan lectores contenidos que sean interesantes para la gente y esto es lo que el concepto este de noticiable o sea que tu contenido sea noticia que yo haga páginas web no es noticia ahora que pues por ejemplo en el caso de Paula que Paula esté haciendo clases de matemáticas para intentar conseguir que haya más mujeres en carreras de ciencias eso sí que tiene más interés tiene que ver con con hacer una labor como más encomiable para la sociedad tiene que ver con trabajar algo que está muy en boca de todos o sea que eso sí que es más noticiable entonces siempre tenemos que intentar ver el ángulo de lo que queremos contar que pueda ser más interesante y luego como os decía enviarla al contacto correcto también ¿vale? o sea dentro de pues por ejemplo si yo quiero no sé que me aparecer en el país pues me voy a la sección del país hay un apartado normalmente en casi todos los periódicos online donde está el equipo ¿vale? y entonces ahí vais a ver qué persona es la persona que lleva la sección de igualdad y su email y esa es la persona a la que hay que mandárselo ¿vale? y el tema de la nota de prensa hay que saber muy bien cómo hacer la nota de prensa ¿vale? o sea tiene que tener una estructura concreta tiene que estar presentada la información de una forma concreta y os he metido un enlace a bueno a un artículo y luego a un pequeño ebook que regala la chica que ha hecho el artículo que se llama Elis Romeros sobre crear notas de prensa ¿vale? un poco para que veáis qué estructura tienen que tener cómo enfocarlo etcétera y con ejemplos o sea que bueno yo creo que os puede ayudar y entonces yo creo que es interesante también utilizar esta vía cuando tenemos algo interesante que contar para afuera ¿vale? y luego otra cosa que me parece muy importante e interesante en empresas pequeñas y sobre todo en empresas de la economía social y solidaria es la colaboración con proyectos afines en la red de emprendedoras en movimiento que es la asociación de emprendedoras en la que estoy yo trabajamos muchísimo de forma transversal con un concepto que es la competitividad ¿vale? que es una estrategia para gestionar la competición en el mercado nosotras como mujeres emprendedoras podríamos vernos las unas a las otras como competencia pero lo que hacemos es que colaboramos para poder mejorar nuestra capacidad de competir en el mercado ¿vale? entonces se trata de colaborar con personas que normalmente verías como tu competencia para poder conseguir más alcance y mejorar el producto etcétera ¿vale? os voy a dar ejemplos porque esto se entiende mejor como con ejemplos prácticos muchas muchas de las mujeres que estamos en la red de emprendedoras en movimiento nos dedicamos a temas de marketing online diseño web etcétera y nos dedicamos a formación también y entonces nos hemos en vez de vernos como competidoras y entonces decir bueno pues como eres mi competencia no comparto información contigo cuido lo mío e intento eso como aislarme un poco de ti porque eres mi competencia lo que hacemos es juntarnos nos juntamos mejoramos nuestra forma de trabajar en conjunto compartimos con las otras emprendedoras de la red lo que sabemos y con lo que les podemos ayudar todos estos conocimientos en las formaciones que damos en la red las damos siempre mujeres emprendedoras de la red y unos proyectos que han salido muy guays de esta colaboración es que juntas nos hemos presentado a concursos de ayuntamientos para llevar los programas de emprendedores de algunos ayuntamientos de la zona entonces por ejemplo en el pueblo de Hoyo de Manzanares la que lleva el programa de emprendimiento es una remista muchas de las formadoras son socias y lo hemos hecho juntas en Torre Lodones se han juntado dos socias y han creado un programa de formación para emprendedores y se han presentado juntas en el ayuntamiento ¿qué es lo que tiene esto? pues es que juntas podemos más o sea a veces una sola persona llegar a a un ayuntamiento y a poder ofrecer todo lo que necesita es mucho más difícil ¿no? también nos hemos presentado a proyectos sobre todo en ayuntamientos es donde más podría deciros que veo la competitividad la competitividad luego otras revistas se han juntado que estaban ofreciendo cosas complementarias y han empezado a trabajar juntas ¿no? otras se han juntado para hacer pedidos a proveedores y conseguir ventajas económicas hay que partir de dar un poco de confianza a las personas ¿no? o sea siempre para poder ejercer la competitividad tenemos que confiar primero pero nuestra experiencia desde la red de emprendedoras es que funciona o sea que confiar primero y juntarse con personas del sector y encontrar redes donde podemos trabajar ayudándonos las unas a las otras nos hacen mucho más fuertes y nos enriquecen ¿y cómo podemos empezar a tejer esta red? ¿vale? si no es pues por por ejemplo redes de emprendimiento social en vuestro caso sobre todo asociaciones de emprendimiento como la nuestra agrupaciones por sectores que depende en qué sectores hay agrupaciones por sectores algunas funcionarán mejor algunas funcionarán peor nosotras por ejemplo estábamos tan cansadas de ir a cosas de emprendedores y encontrarnos con que no estaban enfocadas a mujeres y a nuestra realidad montamos lo nuestro al final pero nos conocimos yendo a esas cosas nos conocimos yendo a los cursos de emprendimiento de los ayuntamientos yendo a los programas de ayuda nos conocimos ahí y al final decimos es que esto lo podemos mejorar lo podemos hacer enfocado a mujeres como nosotras que tenemos una realidad que nosotras conocemos y entonces podemos hacer algo que sea muy especial y entonces creamos la red de emprendedoras en movimiento entonces a veces no existe pero podemos crearlo también tenéis el mercado social de Madrid que funciona fenomenal pues eso las redes por sectores no solo agrupaciones como más oficiales sino redes y estando en esos espacios participativos y comunitarios podemos conocer a personas con las que ir tejiendo una red que nos permita trabajar así como colaborando vale y aquí os cuento un poco los recursos que pero bueno si queréis ahora si tenéis cualquier duda o pregunta mira estoy viendo que de Sara es que no he estado atenta al chat vale a ver vale vale pregunta si es interesante hacer podcast pues sí es interesante hacer podcast es súper interesante ahora mismo esa herramienta pero es verdad que hay que encontrar un nicho hay que encontrar algo interesante que contar un nicho que no esté súper explotado donde tú tengas algo interesante que contar y personas interesadas en tu contenido y luego cómo se promociona un podcast pues a través de las redes sociales normalmente de las redes sociales del email marketing de tu web de todo o sea como que haces una estrategia global muchísimas personas están lanzando a tener podcast sobre distintos temas ¿tenéis alguna pregunta que me queréis preguntar antes de que os cuente lo que se he puesto aquí de recursos yo tengo yo tengo una soy Diana mira antes hablabas de que en tu blog bueno tu web había distintas visitas y de que la gente que entraba y leía los blogs se quedaba poco tiempo porque los blogs son cortos yo tenía entendido que los blogs tenían que ser largos y que con mucha información y muchas palabras clave y de hecho eso es una de las barreras para que nosotras nos lancemos a hacer un blog o sea es posible que hacer un blog con textos cortos no son cortos mis textos son de mil palabras de media setecientas o mil palabras pero es que se lee muy rápido y además es que en internet normalmente escaneamos el contenido o sea que a veces no lo leemos todo si está bien estructurado a veces podemos mirar por encima e ir a la parte que nos interesa solo si estamos buscando una información o sea que mínimo de longitud de un texto se recomienda que tenga unas seiscientas palabras para un artículo del blog vale vale gracias hola Mariana hola que bueno soy Irina muchísimas gracias me ha gustado muchísimo has dado muchísima información y yo te quería preguntar que entiendo que es más importante antes de elegir las herramientas saber para qué no o sea no liarte ahí a crear todo primero sino analizar lo que has dicho al principio o sea que es mucho más interesante que ponerte a pensar pues yo es que quiero tener un facebook un instagram una página web un no sé qué ver qué realmente te interesa para meter ahí la energía o sea tienes que saber cuáles son tus objetivos y quién es tu público con eso eliges las herramientas teniendo en cuenta lo que tú puedes hacer también tus capacidades tus posibilidades tu cantidad de tiempo que le puedes pero lo primero es saber para qué y para quién una preguntita también sobre bueno hola soy Sara sobre el podcast por ejemplo cómo lo haces con spotify si tienes el premio lo grabas te haces un enlace y ya lo pones en tu web en las redes etcétera porque yo sé que tengo ya claro creo que puedo hablar para quién y ahora mismo sería el momento de hacer un podcast sobre una cosa concreta que presenta en un congreso y es muy real entonces sobre eso cómo se hace o lo miro en internet y sobre lo que viene a ver yo si quieres luego te puedo mandar información como porque justo el otro día leí un artículo interesante creo a ver si lo logro encontrar y hablaba un poco de es que existen plataformas donde tú subes tu grabación y te lo publica ya en todas hay cosas muy modernas para o sea lo suyo es verdad es primero que la grabación sea de buena calidad o sea que tengas buenos instrumentos para hacer la grabación y los audios sean impecables que eso no es tan fácil de conseguir y luego pues claro si lo subes a cuantos más sitios lo subes a más audiencia llegas pero si lo subes a spotify vas a llegar a los usuarios de spotify si lo subes a apple podcast pues vas a llegar a los usuarios de apple tienes que saber un poco dónde está tu público y ahí puedes potenciar un poco tu alcance ¿vale? y luego cuando ya lo has subido a esas plataformas pues también lo incorporas en tu página web un link a tu podcast en la plataforma que más te interese o en varias para mostrar dónde lo tienes luego si si tengo un ratito te busco el artículo te lo mando por whatsapp gracias ¿tenéis alguna preguntita por ahí más? vale yo sigo con esto es que me gusta mucho lo de la planificación pero a la vez también me da como como mucha no sé como que no me apetece tampoco perderme bueno es ahí como una mezcla ¿no? entre conseguir objetivos y planificar y no perder entonces lo de la planificación a un año o sea lo que has dicho como al principio ¿no? como hacer uno eso está es guay ¿no? o sea como que es ¿sabes? la temporalidad más correcta igual o sea mejor que dedicarte solo a trimestres por ejemplo o a cosas así y luego ir cambiando a mí me parece que es súper interesante importante tener la visión de un año ¿vale? de tu empresa porque tú ahí vas a ver o sea tú ya si llevas un tiempo rodando a lo mejor ya conoces tu sector y si no pues puedes observar en las personas de tu competencia ¿no? qué es lo que hacen ¿no? entonces al tenerlo en un año completo tú puedes ver eso tus momentos bajos tus momentos altos tus momentos donde hay hitos que son interesantes para promocionar algo lo que tú necesitas las necesidades de tu empresa y luego lo bajas al trimestral lo bajas al mensual y lo bajas al semanal y lo bajas a las acciones concretas de qué voy a poner en Facebook este lunes ¿no? pero el tener la visión global te permite llegar a las cosas con tiempo porque por ejemplo si tú quieres promocionar algo para una campaña de navidad tienes que empezar a hacer el trabajo en septiembre o sea la campaña empieza en septiembre todo lo que va hacia eso ¿no? entonces si te quedas en el trimestral yo creo que te falta la visión global ¿sabes? que creo que es muy importante aunque sea tener un anual así básico ¿sabes? de marcarte tus momentos gracias en los recursos tengo o sea el primero que os he puesto es un curso sobre hacer el plan de marketing anual que hicimos en la red de emprendedoras en movimiento y lo dio una chica que estaba aquí hace un ratito que es Nadia que se ha tenido que ir y muy bueno ¿vale? o sea que yo creo que os puede servir un poco para que veáis cómo es esta idea de planificar y que la idea de planificar es para trabajar menos es para dedicarle menos tiempo es que si tenemos una planificación es mucho menos esfuerzo guay gracias ¿alguna cosita más? si tengo tengo una preguntita y otra y es cuando una parte de tu público es la administración pública es que todo cambia ahí que piensas a lo mejor según estaba pensando en alto digo si mi público son al final son técnicas de igualdad yo hago proyectos de musicoterapia y mindfulness para supervivientes de violencia de género sobre todo o para mayores o para otro tipo de cosas y por otro lado son musicoterapeutas que ya saben que llevo muchos años aquí eso que ya con el tiempo he ido descubriendo porque esto me ha costado muchísimo y luego por otro lado claro las usuarias finales pero a mí las usuarias finales es decir la gente que llega a terapia la mayoría o que llega a desarrollo personal una parte importante o la parte más importante de mi financiación me llega a través de financiación pública porque por lo privado consigo muy poquito consigo poquito del entorno en el que me muevo que me conocen o antiguo alumnado de un máster que quieren seguir haciendo cosas conmigo pues yo entonces claro cómo llegamos a esas técnicas de la administración o a la administración que es como madre mía y a veces digo voy presentando proyectos y me siento como eso que decías tú al principio de ir llamando puertas de ser como madre mía que pesa estoy haciendo de comercial y no estoy haciendo mi trabajo si no estoy haciendo claro es que yo creo que eso es una cosa que nos pasa a todas seguro de las que estamos aquí que es como vale a mí me encanta hacer mi trabajo me encanta lo que hago lo que no me gusta es vender yo no no quería ser comercial o sea yo no me metí en ventas yo hago lo que yo sé hacer en tu caso claramente es que tienes más de un público objetivo o sea ahí hay que diferenciar los perfiles está muy bien que tú has identificado no has dicho mi público objetivo son los ayuntamientos tú has identificado que son las técnicas de igualdad son mujeres tienen una edad normalmente tienen un perfil que curiosamente puede coincidir en parte con el de las usuarias finales en el sentido de que bueno a lo mejor para las técnicas de igualdad tienes que marcar más el tema perspectiva de género y tal pero estas técnicas de igualdad utilizan redes sociales estas técnicas de igualdad navegan por internet y van a estar buscando temas relacionados con su trabajo porque les interesan entonces si tú estás creando contenidos que tienen que ver sobre temas que les interesan vas a llegar a ellas es verdad que habrá algunas que no estén en redes sociales porque cuando ellas son un poco más mayores no están en redes sociales y es verdad que en los ayuntamientos se mueve muchísimo el boca a boca y tal es lo que más veo que se mueve el boca a boca que ya de a ver que mis compis de cooperativa es una cooperativa hace unas cosas también porque ofrecen otros servicios ya ofrecen campañas musicoterapia es tan innovador que es muy difícil que me coja me coge gente súper con una mente muy abierta y que a lo mejor me ha conocido nos hemos conocido personalmente en un retiro de meditación o porque nos hemos conocido o porque apuesta y ya le apuesta por este tipo de metodologías porque sabe que lo verbal es pues pues se queda muchas veces en la superficie pero es gente claro digo bueno ya te lo estoy diciendo yo sola ya estoy acotando el perfil a lo mejor es estudiar más a ver yo por mi experiencia trabajando con ayuntamientos por mi experiencia trabajando con igualdad y servicios sociales que tengo también mucha y yo creo que a veces incluso podemos haber trabajado para las mismas administraciones estando en la misma en la zona de la sierra por ejemplo imagínate o sea yo creo que personas que están en yo conozco súper bien a la técnica de igualdad que está en la TAM por ejemplo yo sé que esa mujer lo que quiere es que le faciliten la vida o sea si tú a esa mujer todos los años en la fecha adecuada que tienes que averiguar cuál es la fecha adecuada cuando va a hacer la planificación le mandas un dossier con unas propuestas concretas ¿sabes? para sacar cosas concretas que le resulten innovadoras que le resulten atractivas y que pueda presentar y decir mira ya te tengo estas ideas o sea a lo mejor el canal de comunicación con ellas es por email es tener el email de la técnica de igualdad en concreto y presentarle un plan pero tienes que hacerlo en el momento correcto del año para que no sea cuando ya lo tienen todo planificado entonces es si tienes alguna con la que tengas un poco más de confianza pregúntale oye ¿cuándo te conviene a ti que te mande? ¿cómo te interesa? ¿en qué formato te interesa más y te facilita la vida que yo te mande esta información? igual no le interesa que le mandes un currículum sino que le interesa que le mandes cada año unas propuestas de formaciones concretas que encajen en lo que tú ya sabes que es más o menos su presupuesto para formaciones las horas que suelen usar para formaciones etcétera entonces para ese público objetivo a lo mejor tu canal de comunicación es tener una lista de correos y mandarles un email x meses al año diciendo hola soy Sara estoy aquí he dado estas formaciones en otros lugares y os pago esta propuesta para este curso para este curso tengo estas propuestas y luego sí que a lo mejor te interesa también si dices que el público objetivo o particular está un poquito más flojito pues pensar en por qué es y si te interesa potenciar eso o no eso tendrás que ver tú pero si te interesa potenciarlo pues ver bien quién es ese público objetivo y cómo puedes llegar hacia esas personas con la idea de otra vez no tener todos los huevos en la misma cesta siempre eso seguro yo tengo varios proyectos distintos y distintos públicos y es así luego hay algunos que inesperadamente crecen o yo he pensado he visto que también presentar comunicaciones en congresos todo eso que lo he hecho por gusto y por placer pues resulta que me están unos rendimientos inesperados o el sector de musicoterapeutas yo voy por publicar cosas que en realidad pensaba que iban a un público objetivo resulta que quien más me sigue son compis de musicoterapia pues con que les mola que esté haciendo una musicoterapia feminista porque no hay en España entonces al final hay otra compañera pero no está tan explícitamente feminista ¿no? Esa es otra cosa que es muy interesante que es el tema de la especialización o sea si yo me especializo en algo concreto muy concreto eso me da mucha visibilidad como dices tú no hay tantas musicoterapeutas feministas por ejemplo no hay por ejemplo en una formación que di bueno era como una especie de mesa redonda en la que participé con unas chicas que tienen un programa súper interesante también que se llama Juntas Emprendemos en Madrid no sé si las conocéis también tienen un programa de acompañamiento a emprendedoras súper completo y gratuito de súper buena calidad y ellas contaban la experiencia de unas chicas que se habían juntado y habían montado una empresa como de chapuzas digamos pero eran solo mujeres y no paraban o sea tenían muchísimo trabajo porque había muchas personas que querían trabajar con una empresa de ese tipo de cosas que fueran mujeres pues había muchísimas mujeres que preferían a lo mejor que a su casa viniera una mujer o lo que sea entonces cuanto más especializado lo hagamos o sea muchas veces tenemos un mogollón de miedo a especializarnos porque pensamos que vamos a perder clientela pero cuanto más enfocado especializado etcétera más fácil es encontrar un nicho ¿vale? que es justo lo que queremos es como dar en el clavo de encontrar un nicho y y encontrar al público con el que conectamos pero es un tiempo también es cierto hasta que te conocen sí por eso en realidad todas esas acciones de comunicación es un poco para ir lanzando anzuelos y dándote a conocer por eso también las redes de personas son muy interesantes porque el boca a boca también es interesante no es que sea digamos bueno pues ya no hace falta boca a boca también es muy interesante entonces yo creo que está bien como hacer un poco de todo un poco de boca a boca un poco de online y combinar para que no sea que tengas una sola forma de atraer al cliente la potencial a tu negocio pues si queréis os cuento un poquito lo que os he puesto aquí a ver si veo el cursor vale os he metido un curso de crear un plan de marketing ¿vale? esto mira si hacéis clic os vais directamente aquí viene como es como un artículo ah este es un artículo perdona y yo creo que es otro que os había puesto un curso bueno algunos son cursos otros son artículos vale estos son artículos ¿vale? que os he puesto para complementar un poquito para que entendáis algunos conceptos de los que hemos hablado ah y los que ponen curso claramente porque yo lo había organizado bien son los que son cursos ¿vale? entonces si hacéis clic en el curso os vais esto es un artículo y el curso está al final ahora sí ¿vale? porque pone curso yo os lo prometo está el curso en texto y luego en vídeo ¿vale? aquí tenéis un curso de cómo hacer una página web en WordPress cómo hacer una web que transmita vuestra esencia y aquí están trabajados un poco también el tema de los objetivos del valor diferencial etcétera que hemos hablado un curso de cómo crear una estrategia en redes sociales ¿vale? o sea cómo tomar estas decisiones de cómo crear el plan y decidir cómo hacemos la estrategia en las redes ¿vale? aquí os explicaba cómo hacer el plan de marketing anual ¿vale? en este artículo está explicado luego aquí os pongo el estudio que os he mencionado del uso de las redes sociales que yo creo es muy interesante un cursito de posicionamiento web para quien le interese que estos son cuatro horas de curso o sea que está súper completo para empezar a trabajar el posicionamiento web sobre Canva solo tenía un curso de cómo hacer vídeos ¿vale? pero que puede ser interesante porque los contenidos en vídeo consiguen mucha interacción o sea que es interesante este es un curso el de cómo vender online enfocado a tiendas online ¿vale? a personas que quieran vender online literal o sea que quieran tener una tienda online y también es un curso de cuatro horas que está muy interesante voy para adelante ¿vale? este también es como marketing para tiendas online ¿vale? por si os interesa luego os he puesto un enlace a todas las formaciones que tenemos grabadas de la red de emprendedoras en movimiento ¿vale? porque en el momento de hacer la presentación todavía no estaba colgado el último que es el de público objetivo no lo habíamos colgado todavía y faltaba alguno y ahí vais a encontrar un curso de dos horas para hacer trabajar el público objetivo y vais a encontrar uno muy interesante que se llama planificar para vivir mejor que se os contaba que había dado Nadia para hacer como la planificación global del año ¿vale? luego os he metido aquí el artículo y la guía de cómo escribir notas de prensa de Eli Romero ¿vale? y os he puesto algunos de los recursos que me parecen interesantes es verdad que yo como trabajo con mujeres y estoy en la red de emprendedoras y somos mujeres y tal pues muchos están dirigidos a mujeres pero bueno la mayoría de las que estáis aquí sois mujeres así que hay algunos que son para todos ¿vale? está la Escuela de Emprendedoras Juana Millán que está es el programa este que os contaba de Juntas Emprendemos está fenomenal están ahora lanzando un montón de cursos muy interesantes también dentro del marco de la economía social y solidaria son muy buenas la red de emprendedoras en movimiento que somos nosotras que está también muy bien ya os diré y es verdad que estamos más situadas por la zona de la Sierra de Madrid pero tenemos socias hasta en Valencia o sea que quiero decir es una asociación de ámbito estatal ¿vale? o sea que personas de Madrid Centro sois bienvenidas tenemos formaciones gratuitas también y tenemos actividades que hacemos para juntarnos ¿no? y lo que queremos es un poco también como juntarnos y trabajar sobre temas que nos preocupan y que intentar entre todas llegar a soluciones o entendernos mejor ¿no? luego está la asociación A de los Molinos que también tiene una parte muy interesante de formación que tiene que ver con emprendimiento emprendimiento para personas inmigrantes y tiene un recurso interesante para emprendimientos acompañamiento al emprendimiento para crear el plan de empresa y todas esas cosas y está bien actívate en red también son formaciones sobre todo para emprendedoras igual a T también tiene y en Instituto Mujeres y luego también está muy guay la Federación de Mujeres Progresistas tienen mucha formación emprendimiento social muy interesante también y yo creo que ya os he puesto aquí todo ya no hay más así que aquí ya se me acaba igual he ido un poco deprisa no sé ya me diréis es verdad que era como contenido muy muy variado y hablaba de tantas cosas que que resultaba más difícil como calcular ya dejad de compartir la pantalla a ver si encuentro para el uso de compartido de pantalla y vuelvo aquí y os veo no sé por qué no logro ahí poneros en grande otra vez dejar de compartir por fin lo conseguí muchas gracias Mariana muchísimas gracias no sé si alguna os habéis quedado con alguna pregunta cuestión inquietud algo que queráis compartir voy a echar un vistacito al chat en los recursos igual me he pasado de meter los recursos pero es que claro como hablaba de tantas cosas y digo es que las voy a dejar a las pobres con la sensación de que vale me has contado por encima pero yo luego esto como lo hago entonces ahí tenéis como lo podéis hacer yo creo Mariana que has hecho un vamos una panorámica general por todas las herramientas que yo creo que son útiles para esto que es comunicar por lo menos para mí que algunas las conocí así que me han ayudado a conocerlas un poco más siempre va a haber herramientas que se quedan en el tintero pero claro en hora y media casi dos horas creo que es imposible contar y explicar más o sea que yo por mi parte me quedo contenta y sobre todo que estas formaciones somos conscientes de que son muy cortitas y que son pues píldoras o sea eso es lo que son así que los enlaces son bienvenidos porque es lo que nos va a hacer profundizar y seguir tirando del hilo o sea que muchísimas gracias por todo este trabajo yo tengo otra preguntita estoy muy preguntona es Elena Elena muchísimas gracias por tu presentación al principio me interesa muchísimo toda esa parte de financiación de proyectos sociales sabemos más o menos cuándo va a ser pero porque es como una súper clave también aparte de financiación por parte de tanto entidades de carácter privado como públicas pues yo que sé proyectos europeos un adión es todo eso saber a dónde lanzar proyectos que son sociales que son lindas quienes queremos hacer cosas con que queremos ir apostando por lo público total esos recursos están ahí y cómo canalizarlos hacia nuestras entidades que ya están trabajando en esos temas o sea que vale pues como tenemos tres encuentros dos virtuales el de economía circular os podría avanzar esta semana seguramente la fecha que tendrá lugar lo estamos preparando el de economía social estamos esperando que salgan las bases de la convocatoria que va a aterrizar el PERTE de economía social porque o sea no queríamos hacer como un evento más generalista de explicar los fondos Next Generation sino ya con las bases y vosotras con los con vuestros proyectos pues en cuanto salga esa convocatoria pues lanzaremos el encuentro como queremos que sea súper práctico pues lo veíamos mejor así es verdad que vamos a tener menos margen de planificación o sea que si estáis suscritas nuestros boletines y demás pues será un boletín extra que os mandaremos como pues la semana que viene tenemos el evento ¿vale? estamos al boletín de economistas sin fronteras entonces sí pues me apunto vale vale ahora veo como no sé supongo que en el mail ahora mira os voy a mandar os voy a poner el enlace creo que lo tengo como por aquí y luego el que sí que tenemos fecha es el presencial porque hemos reservado ya la sala será el 1 de el 1 de diciembre ¿vale? ahí sí que 1 de diciembre yo creo que es jueves ¿por la mañana? sí a ver si puedo 1 de diciembre es jueves por la mañana y será por bueno este justo es presencial en Madrid hicimos uno presencial en Euskadi y ahora hacemos uno presencial en Madrid no vamos a hacer streaming lo hemos decidido así porque va a ser un encuentro más de conversación y diálogo entre las que vayáis entonces veíamos que no tenía tanto sentido grabarlo y bueno y será en Vallecas en un espacio de co-work ya os pongo por aquí el enlace para inscribiros al boletín muchas ya os tenemos porque os veo y creo que os conozco o sea que lanzamos no somos muy pesadas solemos lanzar una uno al mes y ¿qué más os iba a decir? tenemos más actividades ya no dentro de este proyecto y no a nivel estatal sino más a nivel Madrid pero pues próximamente vamos a hablar de cómo digitalizar nuestros negocios vamos a hablar de factura electrónica que ya pasa a ser obligatoria vamos a hablar también de sellos de calidad de cómo formar parte del mercado social y obtener el sello de calidad del mercado social o el sello del triple balance de sellos que que hablen del impacto social y ambiental de nuestros proyectos y bueno y también todas estas actividades están grabadas tenéis el Padlet donde están las otras actividades que hemos organizado con los vídeos de las actividades y también con los materiales complementarios en una de ellas hablamos de financiación ya hablamos de los fondos Next Generation así como a nivel a nivel más general o sea que Sara si te interesa en ese vídeo lo tenemos en nuestro canal de economistas de YouTube o sea que también lo podemos lo podemos ver sería como introductorio antes de los de la economía circular y economía social que vamos a hacer más adelante es que tampoco os quiero abrumar porque es verdad que hacemos demasiado genial me estaba apuntando ya al boletín es que es o sea que ya sí sí hacéis muchísimas cosas ya he hecho más cosas con pero pero dejé de recibir info y está genial y REM los recomiendo si alguna no está en REM de verdad la red de emprendedoras es un subidón sí red de emprendedoras es un subidón para quien no conozca es que era una fuerza estar juntas y cada y hacemos sinergias o sea es tan bonito y y y que además vale tan poquito económicamente para todo lo que aporta a mí personalmente he conseguido para sinergias para proyectos que presentáis y de pronto decir hay alguna no sé qué Puma o sea para para incluso preguntas que quieras es que de verdad es muy es una red maravillosa gracias muchas gracias yo creo que justo que Mariana ha hecho un montón de hincapié en esto el colaborar y trabajar en red y y generar nuestras propias redes de apoyo porque claro es que solas que es un poco el la otra cara del emprendimiento que que muchas veces como se nos intenta como no como se intenta promocionar no no vamos a ningún lado y existen redes que 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 fomentan esto de la colaboración además de de proyectos sociales de proyectos que tengan ese ese impacto positivo en la en la en la sociedad o sea que os invito a conocer Solar de Emprendedas en Movimiento que yo cada vez la escucho más de hecho no puedo escucharla desde hace un tiempo o sea que la gusta que hay varias cosas en Madrid en el centro tener muchas cosas también muy guays para mujeres emprendedoras donde podéis juntaros con otras mujeres y y empezar a crear estas redes de apoyo que son tan importantes así que bueno pues Mariana yo no sé si alguien quiere hacer así como una última palabra inquietud aplausos millones de de gracias todas sí gracias también a vosotras por venir y esperamos vernos en las siguientes un gusto vernos aunque sea a través de la pantalla sí sí a mí bueno me encantaría las que no os conozco pues que si queréis que nos seguimos en redes sociales y estamos en contacto también para ir haciendo nuestra red también más amplia muchas gracias Mariana y gracias Elena que me encanta todo lo que organizáis pues gracias a todas es un placer veros siempre aquí los lunes no? o sea que me ha gustado empezar así la semana pues nos vamos despidiendo Mariana vale otra vez muchas gracias muchas gracias a todas encantada de haber estado aquí con vosotras y que me hayáis estado escuchando hablar sin parar durante dos horas un abrazo que tengáis buena semana igualmente chao abrazo para todo el mundo gracias a todos